Y Franklin Gutiérrez llegó a Chulumani para dar el último adiós a su hijo menor. Así el dirigente cocalero llegó el viernes por la madrugada a Tacma en la localidad de Chulumani. Resguardado por efectivos policiales y en manillado. Está obligado a moverse así porque sólo obtuvo un permiso humanitario para despedirse de su hijo menor. Después de varias horas de viaje fue recibido por decenas de cocaleros con banderas blancas quienes hacían una vigila y velaban el cuerpo del pequeño Jesús en la vivienda de Franklin Gutiérrez. Los familiares y amigos consolaron al líder cocalero quien se desmoronó al ver el ataúd de su hijo. Después de tres días de permiso Gutiérrez deberá volver a San Pedro para cumplir su detención preventiva.